Para todos aquellos que no nos conozcáis, CineAsia nos dedicamos desde hace ya 14 años a promocionar el cine asiático y a llevar el cine asiático allí donde haga falta. Os planteamos un viaje, un viaje a cuatro cinematografías, vamos a empezar por Japón que toca hoy, mañana tocará India, Corea el domingo y para terminar en Hong Kong. Gracias por ver el video.